Buenos días, bienvenidas. Estamos aquí reunidas un año más. El año pasado nos reunimos en esta forma y este año nos toca otra vez en las Women's Conference, que cada año lo hacemos, ¿verdad? Nos juntamos en el hotel y tenemos pues un buen tiempo, un fin de semana. Pero este año debido a pues a lo que hemos estado viviendo, pues ahora también nos toca estar vía Zoom o por Facebook, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar hablando, el tema es escuchar, aprender, actuar, vivir y prosperar. Pero el día de hoy vamos a estar hablando sobre escuchar la voz de Dios. Y este pues para seguir adelante vamos a orar. Mi nombre es Dina Cisnero y soy la capitana de Phoenix Maryville. Aquí estamos encargados en Phoenix, así que cuando pasen por acá nos pueden visitar. Y las que somos de casa pues también bienvenidas. Vamos a orar en esta mañana para darle gracias a Dios por la oportunidad de estar reunidas en esta forma. Señor, estamos delante de tu irna presencia, agradecidas por la oportunidad que nos das de reunirnos en esta, por este medio, en esta forma, Señor. Gracias por la oportunidad de reflexionar en la palabra, meditar en ella, poner una pausa en nuestra vida, un tiempo de reflexión sobre la palabra, Señor. Que podamos entenderla, escucharla, meditarla y ponerla en práctica. Gracias, bendice a cada una de las hermanas, de las mujeres, Señor, que están viendo esta plática, en esta reflexión el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer la historia de cómo Jehová llama a Samuel. Si tiene su Biblia ahí, se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 10. Los voy a leer todos y después vamos a estar reflexionando y meditando en algunos de los versículos. ¿Sí? Me pueden seguir en esta, en este día, con la palabra del Señor. Y si usted, pues, no tiene, no tiene Biblia, acompáñeme, escuchándola con atención. Y dice la palabra del Señor así, Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, Versículo 5. Y corriendo luego Elí dijo a Elí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, eme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido a una Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, eme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Versículo 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó la otras veces, como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. La historia que lleva a esto, vamos a ver un poco lo que está el contexto de este capítulo. Verdad, Samuel, Samuel aquí es la historia, es aproximadamente, es como un jovencito, un adolescente. Pero la historia de Samuel es muy interesante. Su mamá se llamaba Ana y su mamá tenía, verdad, estaba casada con el cana, se llamaba su esposo. Dice la Biblia que Ana no podía tener hijos. Y pasaban los años y pasaban los años y Ana no podía tener hijos. Entonces, dice la Biblia que Ana llegó al templo y ella lloraba delante de Dios pidiendo por un hijo. Dice la palabra del Señor de que después de muchos años que Dios bendijo a Ana y le dio un hijo. Pero ¿saben qué? Ana, en la oración que ella hizo delante de Dios, dijo, si tú me concedes un hijo varón, fíjese lo específico que fue Ana. Si me concedes un hijo varón, yo te lo voy a dedicar todos los días de su vida a tu servicio. Entonces la palabra del Señor se cumplió. Ana tuvo un hijo y le pusieron por nombre Samuel. Samuel. Dice la palabra del Señor que trajeron a Samuel cuando ya estaba aproximadamente, podría ser unos cuatro años, no sé exactamente. Lo trajeron y lo dejaron al servicio en el templo donde estaba el sacerdote. Y aquí es donde empieza la historia que nosotros estamos el día de hoy leyendo. Y dice la palabra del Señor que estaba Elí. Elí era el sumo, era el sumo sacerdote aquí en esta lección. Y Samuel, esta historia sucede cuando Samuel tendría aproximadamente unos doce años, ya estaba más grandecito. Porque si hubiera estado pequeño, más pequeño, verdad, Samuel no hubiera podido correr a contestar cuando Elí le estaba llamando durante la noche. Y aquí menciona algunos, algunos puntos interesantes. Dices que Samuel, que Elí ya este, ya estaba, dice que ya se le estaba oscureciendo la vista, o sea que ya estaba quedando ciego. Quiere decir que ya estaba mayor de edad. Pero otro punto importante dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. O sea que Dios ya no les estaba hablando. Entonces Elí dice la palabra del Señor que tenía a sus hijos. Entonces Elí, si era el sacerdote, entonces sus hijos iban a quedar como sacerdotes después de que él falleciera. Pero la palabra dice que los hijos de Elí hacían todo lo malo, todo lo contrario a la palabra del Señor. Eran personas que eran pues paganas. Ellas hacían todo lo contrario a las reglas que les habían instituido, instruido, verdad, para que se llevaran a cabo todo lo que ellos hacían en el templo. Entonces aquí dice la palabra del Señor que Samuel estaba al cuidado de Elí en el templo. Y dice que él dormía cerca de, déjeme ver donde dice, el 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca. De Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y es interesante ver esto, qué significa esto antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. La responsabilidad de los sacerdotes era mantener a la lámpara encendida durante la noche en el templo. Entonces esa era una de las responsabilidades del sacerdote. Antes de que amaneciera, verdad. Entonces aquí dice que antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Vamos a entender más o menos el tiempo, más o menos que sucedió esto en estas, en esta historia. Entonces aquí está lo interesante que llama Jehová, llama a Samuel por nombre y le llama audiblemente. Audiblemente, audiblemente quiere decir que escuchó la voz, su nombre, Samuel. Qué tan fuerte haber sido si el joven estaba dormido, que se despertó. Y dice la palabra del Señor que salió corriendo para, porque él creyó que Elí lo necesitaba. Como Elí era una persona anciana que se estaba quedando ciego, entonces él sabía que Elí necesitaba los cuidados y la atención de Samuel. Entonces él corrió y le dijo, qué pasó, necesitas algo, eme aquí, es la frase que usa Samuel. Eme aquí, aquí estoy, es lo que le quería decir, aquí estoy, ¿qué necesitas? Entonces Elí, verdad, confundido, dice, no, yo no te llamé. No, no, vete a acostar, yo no te llamé. Y dice la palabra del Señor que vuelve otra vez. Entonces la palabra, Jehová a hablarle a Samuel y Samuel sale corriendo otra vez y dice, Elí, me necesitas. Le dice Elí, no. Entonces tal vez Elí haber dicho, pues yo creo que estás, verdad, estás soñando o te estás imaginando que yo estoy llamando. Pero no, no, vete a acostar otra vez. La palabra del Señor dice que la tercera vez le habla otra vez Dios a Samuel. Samuel no entendía y no comprendía porque dice la palabra del Señor que aquí dice que Samuel no, no, no conocía la voz de Dios, no lo conocía. Entonces esta vez dice, en el versículo 8, dice, Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí, Elí es el sacerdote, y dijo, eme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Pero habían pasado tres veces y dice que a la cuarta vez Elí supo que Jehová hablaba al joven. Había, había pasado tanto tiempo sin que Elí escuchara la voz de Dios. Había pasado tanto tiempo que Samuel no estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios, no sabía, no la conocía, la voz de Dios. Entonces le ha dado instrucciones y es importante ver las instrucciones. Podemos ver que Samuel era un joven, un jovencito obediente, ¿verdad? Y sumiso. Entonces le dijo, no, vete a acostar y cuando vuelva a llamarte, le vas a decir, habla porque tu siervo oye. Entonces dice la palabra del Señor que Samuel se fue a acostar y sí sucedió, le volvió a llamar, Samuel, Samuel, una voz audible. Y entonces respondió, Samuel, eme aquí, porque tu siervo, habla porque tu siervo oye. Y en esta mañana nosotros vamos a ver y usted va a decir, pues es que cómo Dios me puede hablar, cómo Dios habla mi vida, cómo Dios habla el día de hoy. Primeramente, ¿verdad? Para escuchar la voz de Dios nosotros tenemos que ser parte de él, que ser sus hijos, que tener esa relación con Dios para poder escuchar la voz. Tal vez no la podemos escuchar audiblemente como la escuchó Samuel. Samuel, pero podemos escucharla a través de la Biblia, a través de la lectura de la palabra, a través de la meditación, a través de otra persona, a través de un mensaje, a través de un canto. Dios nos está llamando a nuestra vida. Pero ¿saben qué? Samuel escuchó la voz de Dios, pero no la reconoció hasta que fue instruido por él. Nosotros muchas veces necesitamos instrucciones, tal vez muchas veces necesitamos que nos digan, que nos orienten, que nos prediquen, que nos enseñen cómo escuchar la voz de Dios. Estamos atentos más a los ruidos, a los sonidos, a las voces, a las otras voces, a las voces que estamos viviendo ahora, a las voces del miedo, a las voces del chisme, a las voces del temor, a las voces de lo mundano, a las voces de la indiferencia, que a la voz de Dios. Hemos estado nosotros en la iglesia tanto tiempo y no hemos aprendido a conocer la voz de Dios. Samuel vivía en el templo, hermanas, Samuel vivía en el templo y no conocía la voz de Dios. Muchas veces usted y yo podemos vivir años en la iglesia. Vivir no es literalmente verdad, pero es por decir ir a todos los servicios, a todas las actividades, participar en todo lo que haga mi iglesia, participar y hacer todo. Sin embargo, tener todo ese tiempo en la iglesia y aún no conocer la voz de Dios. No es pérdida de tiempo eso, no es triste eso. Usted y yo estamos en esa situación de que tenemos tantos años en la iglesia sirviendo, amando al prójimo, sirviendo a Dios, pero no conocemos la voz de Dios como Samuel. Samuel no tenía la culpa, Samuel era un jovencito que estaba siendo instruido por su madre y después por, por, por Elí. Sin embargo, no conocía la voz de Dios. Que Dios no nos agarre y nos llame y nosotros ignoremos la voz de Dios, que sea nuestra oración esa. Que no ignoremos, que no seamos indiferentes a la voz de Dios, que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Dios llamó a Samuel y lo levantó como el gran profeta, verdad, como el gran líder, como el gran siervo de Dios. Y Dios lo llamó en esta ocasión para dar un mensaje muy triste, muy fuerte y muy duro para Elí. Le dijo, ya los hijos de Elí no van a seguir como el sacerdocio, no van a seguir en el sacerdocio. Elí se va a acabar, con Elí se va a acabar toda la herencia del sacerdocio. Dios trajo un mensaje muy fuerte y muy duro a, a, a Elí. Los hijos de Elí murieron y dice la palabra del Señor que Elí estaba sentado y cayó cuando recibió la noticia de que murieron sus hijos, cayó para atrás. Esa es la palabra que se desnucó él. Entonces, el mensaje que trajo Samuel, un jovencito, verdad, para Elí fue muy duro y muy triste. Y no quiere decir que Dios nos va a llamar a ti y a mí para traer noticias fuertes o de juicio hacia otras personas, hacia una iglesia, hacia un misterio, no. Dios nos está llamando, nos ha llamado, nos va a llamar para predicar a otros, para traer esperanza a otros, para traer el evangelio de amor, de, de respeto, de paciencia. Pero muchas veces vamos a escuchar nosotros otras voces y la oración mía y la oración de sus líderes espirituales, de sus oficiales, de sus pastores, de sus maestros, de nosotros hacia ustedes es que Dios nos ayude, que Dios nos instruya, que el Espíritu Santo nos dirija a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios que nos llama a hacer tantas cosas. Para el ministerio, para el evangelio, para la iglesia. Sin embargo, nuestros oídos están más atentos a otro, el que dirán, el chisme, oh, no, es que hablaron mal de mí. Oh, no escuches ya esa voz. Escucha la voz de Dios que te llama y te dice, por tu nombre, por mi nombre, al servicio, a llevar un mensaje, a llevar el evangelio, a hablar a otras almas de Cristo. Ese es el llamado que nos está haciendo Dios a ti y a mí en este día de reflexión sobre la palabra. El Jehová llama a Samuel, pero Jehová no ha parado de llamar. Dios no ha dejado de llamarte. Dios no ha dejado de llamar. Que no nos encuentre tantos años en la iglesia y no saber distinguir la voz de Dios. Tenemos que escuchar. Tenemos que aprender la palabra del Señor. Tenemos que ponerla en práctica, la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que a través de las historias en la Biblia podemos ver cómo Dios llamó a Abraham. Abraham, Abraham, y Abraham le respondió, eme aquí, en Génesis 22, 11. Dios llamó a Samuel y Samuel le respondió en primera de Samuel 3, 16. Dios llamó a Jacob para prometer que haría de él una granación. Y Jehová, y Jacob respondió y dijo, eme aquí, en Génesis 4, 2. Y Dios habló a Moisés del arbusto, ¿verdad? De la zarza ardiente. Y este respondió, eme aquí, en Éxodo 3, 4. Todas estas historias vemos cómo los siervos, cómo estas personas respondieron al llamado de Dios. Sé tú parte de esta historia de la iglesia, de la historia de tu barrio, de la historia de tu vecindad, de tu ministerio, de donde tú te mueves en el trabajo, para que seas parte de ese llamado y esa respuesta que Dios te hace. Ese llamado que Dios te hace y que tú le respondas a él. Para poder entender el llamado de Dios, tenemos que tener esa comunión con Dios a través de la palabra, a través de la palabra, a través de la lectura, a través de la oración, a través del ayuno, para escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo le va a enseñar, nos va a enseñar. Él nos va a guiar y nos va a fortalecer también para poder y seguir en este camino donde Dios nos llama a la obediencia. Para que no nomás sea una vez un llamado, sino que sea nuestro estilo de vida. Que no nomás respondamos una vez, sino que sea nuestra forma de vivir, escuchar y atender el llamado a la voz de Dios. Dice la palabra en Juan 10, 27. Dice que sus ovejas conocen la voz. Y que lo conocen y lo siguen. Y eso es un ejemplo para nosotros. Que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Aprendamos a escuchar la voz de nuestro pastor. Para poder servirle. Y para poder estar atentos al llamado que Dios nos está dando. No nomás el llamado, no nomás Dios llama para un ministerio de predicación, de evangelización, de pastores, de maestros. También hay tanto que podamos hacer nosotros a nivel laico, a nivel en el trabajo, a nivel de iglesia. Verdad, no a todos nos está llamando a ir y predicar el evangelio en otros lugares. Sino a llamar y predicar el evangelio en nuestro trabajo, en nuestro, con nuestros vecinos, con nuestra familia. Ese es el llamado. Esa es la voz que debemos nosotros de responder y decirle, eme aquí. Estoy aquí. Para poder escuchar la voz. Y poder pedirle a Dios que nos guíe y decirle, Espíritu Santo, guíame a entender cuál es el llamado. Guíame a entender qué es lo que quieres de mí. Fíjese, Samuel era un jovencito de aproximadamente 12 años, un adolescente. A Samuel lo dedicaron desde niño al templo. Dice, dice, verdad, que los soldados tenían, a ellos los llamaban a la guerra a los 20 años, cuando ellos tenían 20 años. A los 25 años los levitan, los levitan son las personas que Dios había separado, verdad, para los que cantaban en el templo, los que dirigían la alabanza, los que dirigían todo lo que tenía que ver, todo lo que tenía que ver con la iglesia, con el templo y con todo el servicio. Eso eran las levitas y a los 25 años. A los 30 años los sacerdotes eran los que se dedicaban, verdad, al servicio del sacerdocio. Y a los 12 años, nos atrevemos a decir, 12 años aproximadamente, Dios llamó a Samuel. Así es que nosotros podemos estar entre medio de todas esas edades. No tenemos que ser ni tan jóvenes, ni tan jóvenes, ni tan grandes, ni tan grandes. La edad que Dios te llame, ese es el plan para tu vida. Así es que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y cómo somos sensibles a través de la oración, como ya les dije, a través de la lectura y del ayuno. Saben que esa noche inició una hermosa, poderosa, genuina relación entre Samuel y Dios. Que este día, que esta noche, que esta semana, este mes, sea el momento que inicia una íntima relación con Dios. Acepta el llamado, escucha el llamado, responde al llamado para tener una buena relación con Dios. El profeta vino a ser un profeta grande de Dios, el profeta Samuel. Dios también puede hacer algo grande de ti. Como te digo, no tienes que andar de misionero o lo que fuera. Sé misionero, sé predicador, sé evangelista de tu propia familia, de tu propia gente, de la gente que ves en la tienda, de lo que estés. Así es que en esta mañana quiero que todas podamos reflexionar en la palabra del Señor. Que en estos dos días que nos hemos dedicado para escuchar el consejo, tal vez algunas cosas no las entiendan muy bien porque algunas clases van a estar en inglés. Pero eso no, que no impida eso, que podamos tener esa relación con Dios. Vamos a hacer una oración, una oración, tal vez, si tú conoces a Dios, qué bueno, pero si no le conoces, vamos a hacer una oración. Que el Señor nos enseñe a que podamos tener una relación con Él. Señor, en esta mañana estamos delante de tu una presencia, Señor. Si hay alguien que no te conoce como su salvador personal, que en este día pueda hacer esa decisión para escuchar tu voz, que la estás llamando a la salvación, que la estás llamando a tener un encuentro personal contigo. Señor, en esta mañana vamos a hacer una oración delante de ti. Y todas las personas, todas las mujeres o toda persona que quiera aceptar como a Jesús, como su salvador, puede repetir esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, por tus misericordias, por tus bondades. Gracias porque tu hijo murió en la cruz del Calvario, derramando la cruz, derramando la sangre en esa cruz del Calvario, Señor. Señor, para que yo pueda ser salvo. Perdona mis faltas, perdona mis errores, perdona mis pecados. Límpiame y lávame, Señor, y hazme tan blanca como la nieve. Perdona mis pecados, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, a poder servirte, a poder escuchar tu voz y a poder distinguir cuál es tu voz, Señor. Gracias. También te pido en esta mañana, Señor, que todas las demás que hemos estado tanto tiempo en la iglesia, Señor, y no conocemos tu voz. Enséñanos que aprendamos a escuchar tu voz, que aprendamos a discernir tu voz, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque no paras de llamarnos. Siempre estás llamándonos, insistiéndonos. A Samuel le llamaste una, dos, tres, cuatro veces. Estuviste insistiendo hasta que él entendió, Señor, y él escuchó tu voz y atendió a tu llamado, Señor. Así te pido que tú también, Señor, si no escuchamos una vez, vuélvanos a llamar, vuélvanos a llamar, vuélvanos a llamar, que tu Espíritu Santo nos guíe para poder escuchar tu voz y saber qué es lo que quieres hacer. Saber qué es lo que quieres que yo haga, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Que estos dos días de reuniones que podamos, Señor, llevar algo, llevar ese gozo en nuestro corazón. El gozo de la salvación, el gozo, Padre Celestial, de ser llamadas tus hijas. En el nombre de Jesús. Amén. Me da mucho gusto haber traído esta reflexión de la palabra del día de hoy. Usted va a recibir unas, vamos a hacer, bookmarkers separadores. ¿Verdad? Se lo voy a estar dando a sus oficiales, su cartoncito. Y el texto nosotros lo vamos a, usted va a recibir su cartoncito, su borlita esta de los diferentes colores. La vamos a estar dando, le va a tocar diferente color. Entonces vamos a escribir el texto de hoy. ¿Cuál es el texto de hoy? ¿Alguien me lo puede decir? ¿No? M aquí. Primera de Samuel 3.16. Y lo que vamos a hacer es, yo le voy a mandar algunos marcadores, pero si usted quiere, si usted tiene en su casa, tiene más marcadores. ¿Verdad? Vamos a escribir el texto que dice M aquí. Después lo vamos a hacer. Usted lo puede escribir como usted quiera hacerlo. O sea, es hacerlo. Algunas tienen bonita letra, otras no. Y dice M aquí. Ustedes lo tiene que memorizar. Y está en primera de Samuel. Primera de Samuel. 3.16. 3.16. ¿Ok? Marca usted donde deja de leer la palabra, donde está leyendo. Esto es sencillito. Yo estoy segura que usted lo ha hecho muchas veces. Y si no lo ha hecho, pues me va a meter el, el, por el hoyito, ¿verdad? Que ya va a ir, ya va a ir perforado. Así. Entonces usted nomás le hace así. Y ya. ¿Vio? Ya está. Hecho sencillito. Y después usted lo puede, es un separador. Usted lo pone en la Biblia. Aquí estuvimos leyendo en primera de Samuel. Entonces yo le hago así nomás. Y queda, a ver. Qué fácil. Y este, si gusta, se le puede poner a calcomanías. También es lo mismo. Y vuelve a hacer lo mismo con este, con los separadores. Es ese que le, es un recuerdito. Pero también le sirve para su Biblia. Así es que, la pregunta de hoy es, ¿quién era Elí? Elí era el sacerdote. ¿Quién era Samuel? Samuel era un jovencito que su madre lo dedicó al servicio del Señor y vivía en el templo. ¿Verdad? ¿Por qué Elí, por qué Samuel no conocía la voz de Dios? Porque dice la palabra del Señor que tenía mucho tiempo que Dios no hablaba. No permitamos que eso ocurra en nuestra vida. Dios le bendiga. Sígase gozando el resto del día en estas conferencias para mujeres del 2021. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias.